¡Ay, mirad! El cielo azul ha cumplido a descubrir, disparaba con sus flechas pero el blanco no debí. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta pues se clavan de verdad. Aquí está, viene ya tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás tan bien para mí, sí tan bien para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas, están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan de una vez y otra vez más, esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Y verás que te dirán que no tienes corazón y que nunca te preocupas de pensar en el amor. Es igual, pues al final a todos tiene que tocar y las flechas se reparten pues Cúpido viene y va. Aquí está, viene ya tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás tan bien para mí, sí tan bien para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas, están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan de verdad. Son las flechas que se clavan de una vez y otra vez más, esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Aquí está, viene ya tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás tan bien para mí, sí tan bien para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas, están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan de una vez y otra vez más, esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Son las flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más. Son las flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que se clavan de una vez más, esas flechas que